Entonces, hay que ver, si viene Franco Hernández, ¿eh? Franco Hernández de pan de azúcar, maldonado, palenque número uno, hizo 3 con 5 ayer, ¿eh? Guarda, ¿eh? Guarda que con una bultita de honor queda arriba también, ¿eh? También, también. Ay, que está linda, que está peleada, esta categoría basto oriental, ¿eh? Viene linda, viene linda, viene linda. Bueno, ay, 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 ay. Poderoso el animal, poderoso el animal también, ¿eh? Ay, 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 qué linda, jineteada, ¿eh, Franco? Vamos a hablar de la integración ahora. Movió un poco los fierros, ¿eh? Esta, no lo vi espoliar. Es el asunto. A ver qué nos dicen los jurás. Es un caballo fuertísimo. Hay que tener en cuenta que el hombre también, de repente no quiso arriesgarse mucho, ¿eh? ¿Eh? Caballo fuerte, caballo poderoso y lucido también a la vez, ¿eh? Tiró el poncho, pero de abajo muy poco. La gente a mirada de Miguel Ángel Oliva en el comentario, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien el comentario. Muy acertado, por cierto. De repente no estoy acertado, ese es mi punto de vista, todos no tenemos el mismo punto de vista, ¿no es cierto? Hay tres millones de jurados.